Hola, bienvenidos al canal, bienvenidos a Dramas con Nick. En esta ocasión les voy a traer un nuevo video para el canal. En esta ocasión vamos a hablar de un drama que se estrenó en Netflix el 30 de diciembre. Vamos a hablar del drama de Glory, La Gloria, que es este drama de 8 capítulos que tiene dos temporadas. La primera temporada se estrenó el 30 de diciembre y la segunda temporada se va a estrenar en marzo de este mismo año. Este drama está protagonizado por grandes actores como son Song He Kyo y el actor Lee Do Hyun. Así que como siempre ya saben, la sinopsis les dejo debajo en descripción, así que sin más que decir, ¡comencemos! Comienza el drama contando la historia de Dong Ge Eun. En el año 2004, ella es una chica que experimenta el acoso escolar por parte de un grupo de compañeros liderado por Jong Hin, una chica mala y con dinero. De tanto acoso, Dong Ge Eun los acusa a la policía, pero como la policía es amiga de la familia de Jong Hin, queda todo en la nada. Incluso los maestros vemos que tapan todo. Vemos que por todo esto, Jong Hin es reprendida por su madre y esto hace que ella se vuelva a agarrar con Dong Ge Eun, que vemos que la encierran en el gimnasio de la escuela y con una plancha de cabello vemos que le queman los brazos. Otro día, Jong Hin y los demás vemos que aparecen en la humilde casa de Dong Ge Eun, donde la vuelven a acosar, le rompen sus cosas y encima la vuelven a quemar con otra plancha, esta vez en sus piernas. Dong Ge Eun no resiste más la picazón de las heridas y se tira con poca ropa al hielo. Vemos que deja el colegio con una carta contra sus compañeros. Algo que el profesor Kin le molesta y vemos que le pega a Dong Ge Eun delante de todos los profesores. Para colmo, la madre de Dong Ge Eun, que no se hace cargo de ella, acepta un soborno por parte de la madre de Jong Hin para que diga que su hija abandonó el colegio por no adaptarse y no por acoso como era en realidad. Dong Ge Eun llega a su casa y ve que su madre se llevó todo, así que ella empieza a trabajar una temporada de cocinera. Vemos que un día va al gimnasio y enfrenta a Jong Hin y le dice que un día volverá a verla y ella será como ella, así con una sonrisa media macabra que medio que deja a todos como sorprendidos y vemos que finalmente se va. Vemos que pasa el tiempo y llegamos al año 2006. Dong Ge Eun trabaja en una fábrica de textil y estudia por las noches porque hace el colegio a distancia. Pasan los años, en el año 2008, ella está a punto de dejar la empresa donde trabaja y una chica que siempre la veía llamada Jong Hee la saluda y le dice que está contenta porque se enteró que se va a la universidad. De allí pasamos al año 2009 donde vemos que empieza el primer año de la facultad para Dong Ge Eun, quien está renovada con una meta bastante clara que es ir por Jong Hin. Luego de esto volvemos al presente, vemos en una guardería de niños a una niña que es hija de Jong Hin y vemos que Dong Ge Eun aparece y se acerca y le cuenta una historia y le dice que su mamá la es protagonista pero no de un cuento de hadas sino que de una fábula. El capítulo termina donde vemos a Jong Hin en televisión diciendo el clima y a través de la pantalla se la ve a Dong Ge Eun en la oscuridad que tiene en su ventana cientos de fotos de Jong Hin y los demás para su venganza. Y ahí termina el capítulo número uno de The Glory, La Gloria. La verdad que me gustó mucho este capítulo. No esperaba que sea tan crudo el drama. La verdad que muestra mucho el tema del acoso escolar que sufre mucha gente. Lamentablemente se está mostrando mucho esto a través de estos personajes y la verdad que está muy bien representado. Los actores lo hacen bárbaro. La actriz Jong Hin la verdad que lo está haciendo muy bien en este papel. Era hora que salga de esos dramas que siempre hace, de romance y que no es algo nuevo porque la actriz lo puede hacer. Y creo que hace poco la actriz incluso dijo en una entrevista que no sabía que lo fans querían verla en otros papeles y que de ahora en más va a ser papeles diferentes. Así que eso está bueno porque me gustó mucho. Este drama tiene 8 capítulos. Ya vi el capítulo 2, ya vi el capítulo 3. Voy a ver si les traigo el resumen por separados o en el mismo o en el mismo vídeo. Vamos a ver eso más adelante. Espero que les haya gustado este vídeo. Me pueden dejar abajo en los comentarios si vieron el capítulo, qué les pareció. Y sin más que decir, nos vemos en la próxima en Dramas con Nick. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!